de políticos, porque cuando de alguna forma uno se imagina, digamos, que va a haber un sistema distinto en donde va a haber como unos consejos territoriales a través de los cuales se tienen que sacar o se tienen que pasar las autorizaciones, por ejemplo, las autorizaciones de intervenciones quirúrgicas o de citas médicas o de medicamentos. La gente se encuentra en este momento con una inmensa preocupación hasta el punto de que cuando se le pregunta y la pregunta concreta fue, ¿está usted de acuerdo con la eliminación de la EPS y que su función sea ejecutada por una entidad pública únicamente? El 59%, que es una mayoría evidente, de los colombianos dice que está en desacuerdo con que eso suceda. Y cuando se le pregunta que si pudiera, y la pregunta es exactamente, ¿pudiera decirme usted si considera que el sistema de salud debe cambiar totalmente o debe permanecer igual y tener algunos ajustes? Tenemos los dos datos que le había mencionado yo ahorita. Mencionando y destacando el hecho de que aumenta el número de colombianos que cree que el sistema de salud tiene que tener ajustes, que me parece que al final es quizá de las pocas cosas buenas que podemos recuperar de lo que ha sucedido durante este año. Teníamos una preocupación grande también alrededor de, digamos, los ataques de legitimidad de los cuales hablábamos ahorita. Y yo diría que efectivamente sí ha habido, digamos, un efecto importante porque ha habido siempre una caída en todo caso. Por ejemplo, el dato que le daba yo ahorita a la pregunta que me estaba haciendo, el dato original para el año de febrero, el año 2023, era 63%. Si usted cree que se debería eliminar la EPS, bueno, en febrero de este año no es 63%, que es 59%, una caída de 4 puntos. Y quizá lo último que yo quisiera resaltar de esto, Néstor, si me lo permite, es decir que ayer presentamos esta apuesta en el marco de un foro que realizamos con el alcalde de Bogotá, el alcalde de Medellín, el gobernador del Atlántico y tres congresistas, porque queríamos ver otra versión, digamos, u otra óptica de los potenciales efectos de la reforma, que es el efecto sobre los entes territoriales. No sé si el país no ha caído en cuenta realmente de esto, pero una muy buena parte de lo que pretende la reforma es entregarle o aumentarle responsabilidades a los entes territoriales y muy curiosamente, digamos, y fue dicho muy claramente, los entes territoriales están muy preocupados. Primero, porque no han sido consultados. Segundo, porque no les han contado ni siquiera cómo va a ser la operatividad, porque seguramente no ha sido definida la operatividad en ningún sitio. Y tercero, porque no se ha definido cómo van a ser los recursos financieros para que los entes territoriales puedan realmente ejercer las funciones o las obligaciones que eventualmente le otorgaría la nueva reforma. Claro, sin embargo, esa no es una pregunta que está en la encuesta, doctor McMaster, y que es lo que nos tiene aquí, de todas maneras, hablando y conversando. Pero quiero preguntarle puntualmente por la encuesta, por desmejoras que se reflejan acá en materia de acceso oportuno, en febrero del año pasado decían los colombianos que el 73% tenía acceso oportuno a los servicios de salud. Esa cifra cae y baja el 61%. Y en materia también de experiencia en los servicios de salud, la percepción de excelente cae del 14% de hace un año a un 6% este año. ¿Por qué comienzan a crecer, de todas maneras, esas opiniones desfavorables respecto al sistema, a la experiencia como tal en el sistema y al acceso oportuno en materia de salud, doctor McMaster? Bueno, le voy a decir la interpretación nuestra, Paola, y le diría yo, este año ha sido un año muy duro para el sector salud y ha sido un año muy duro para el sector salud porque ha sido un año de ataques muy fuertes, inclusive por parte de sus autoridades. Es decir, para nosotros, y le voy a decir sinceramente, para mí ha sido incluso sorprendente y lo veo como un hecho muy exótico que las autoridades del sector salud, es decir, las entidades y las personas y los cargos, las personas al frente de los cargos que deberían estar tratando de que la salud, a la salud le fuera bien y que la atención para los pacientes fuera buena, se han dedicado a atacar al sistema. Eso es sorprendente porque la responsabilidad principal del Ministerio de Salud es que haya atención para los pacientes en salud y resulta que se ha dedicado a atacar el sistema, no solamente desde el punto de vista reputacional todo el tiempo, y esta es una encuesta de percepción, sino desde el punto de vista operacional, usted lo sabe. Nos ha costado mucho trabajo que el Ministerio haya sido, digamos, ágil y oportuno en el giro de los recursos, nos ha costado trabajo que la nueva EPS lo haga, y lo haga en forma, digamos, oportuna, pero también en forma equitativa. Le quiero decir, por ejemplo, vimos cómo durante el último mes se le giró recursos primero dos semanas antes, digamos, a todo el sistema público, y luego dos semanas después se le giró al sistema privado. Hemos visto también cómo efectivamente tenemos unas discusiones inmensas alrededor de la UPC, es decir, de los recursos que están disponibles para que todo el sistema pueda cumplir con las obligaciones. Ha sido un año muy duro, no es gratuito. Le confieso que para mí inclusive es una sorpresa que en términos de percepción estos dos indicadores no hayan tenido un golpe mayor, porque nosotros sí pensábamos que ante esa discusión permanente, inclusive de algunos, también de algunos senadores que están de acuerdo con la reforma y que permanentemente están, digamos, atacando reputacionalmente al sistema, que deberían estar defendiendo, porque su responsabilidad es defenderlo, su responsabilidad es que lo da. Sí, usted bien lo recuerda. Quisiera hacerle una última pregunta, usted muy bien lo recuerda. Esta es la segunda encuesta, la primera que ustedes hicieron sobre el sistema de salud fue en febrero del año pasado, y el presidente Gustavo Petro en ese momento les hizo una pregunta. ¿Saben cuál es el mayor problema de una encuesta de salud? Que quienes murieron pudiendo ser atendidos y sobrevivir no pueden ser encuestados. Quisiera preguntarle para qué sirven estas encuestas y cuál es el efecto que ustedes quieren generar en el gobierno, porque me imagino que el objetivo es mandar algún mensaje al gobierno o al presidente Gustavo Petro. Sí, el mensaje es que Colombia sepa realmente qué piensan los colombianos, los ciudadanos, inclusive los pacientes, por supuesto, digamos, de su sistema de salud, porque la responsabilidad que están tomando, que se está tomando el Congreso en este momento, es una responsabilidad sobre todos nosotros. Todos hoy en día somos pacientes o seremos pacientes. Entonces, que por lo menos sepan que si están tomando una decisión sobre los ciudadanos, los ciudadanos, que piensan alrededor de cuál es el sistema que tenemos y qué es lo que necesitamos. Ese es el efecto que nosotros queremos tener. Tiene razón el presidente que cuando uno tiene errores o cuando se presentan errores en la operatividad de los sistemas de salud, hay fallecimientos y hay muertos. Eso es cierto. Precisamente por esa razón nosotros tenemos en este momento inmensas preocupaciones. No sabemos, todo el mundo lo sabe así, no sabemos ni siquiera cómo va a ser la transición. No hay una sola entidad que en este momento esté preparada dentro de ellas, los entes territoriales, que era parte de lo que les quería mencionar ahorita, que es que van a tener una gran cantidad de responsabilidades que tengan la infraestructura, la infraestructura en persona, la infraestructura digital, la operativa y que cuente con los recursos económicos para poder atender. Entonces, tiene razón el presidente cuando dice los errores en salud se pagan con vidas humanas. Tiene toda la razón y ese es el gran temor que tenemos. Doctor McMaster, hemos visto la... no sé, yo creería que es el deterioro de la opinión que tienen los colombianos frente al sistema de salud en estos 13 meses que han transcurrido desde la anterior encuesta sobre salud. Ahora, los resultados son muy parecidos, Ricardo. Me parece que la campaña del prestigio contra el sistema de salud no ha dado tanto resultado. Pero hay dos indicadores que empiezan a mostrar que evidentemente hay un deterioro en la atención del servicio de salud y la valoración de la calidad del mismo servicio. Existe el riesgo, doctor McMaster, analizando las encuestas de que en un año cambie la correlación de fuerzas en la opinión frente a la reforma a la salud y el sistema de salud si se sigue deteriorando la atención por cuenta, entre otras cosas, de la campaña que está emprendiendo el Ministerio de Salud y la ADRES en el sentido de decir que la OPC es suficiente y los demás asuntos que hoy tienen contra las cuerdas a quienes prestan y aseguran a los colombianos en materia de salud? Ricardo, yo le diría que sí suceden dos cosas. Primero, se continúa con la campaña, como usted dice, que además es absolutamente absurdo digamos que las autoridades del sistema de salud tengan una campaña para desprestigiar el sistema, si se continúa con la campaña y además si se continúa con el propósito digamos de entorpecer el funcionamiento del sistema. Si uno efectivamente no gira recursos, el sistema no va a poder funcionar y los colombianos quizá en ese momento con muchísima razón se quejarán de que el sistema no está funcionando y se quejarán porque se mueren sus parientes, se quejarán porque se mueren sus padres y sus hijos y porque el adulto mayor no tiene un tratamiento. La respuesta que yo le diría es sí, si uno daña el sistema de salud, lo normal será que efectivamente los colombianos se queden de su sistema de salud. Lo que no es razonable es que uno, siendo la autoridad de salud, quiera dañar el sistema de salud. Ocho de la mañana, diez minutos. Esta es la radiografía retratada en la encuesta contratada con la firma Invamer alrededor del sistema de salud, con resultados un poquito sorpresivos o sorprendentes por lo menos para el gobierno nacional. Doctor McMaster, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor, por la oportunidad. Ocho once en Mañanas Blue. El presidente Petro tiene la teoría de que en las multitudinarias manifestaciones de ayer participaron quienes no quieren cambiar al país o que no quieren perder sus privilegios. Esa es la respuesta oficial del gobierno a las contundentes imágenes muy urbanas, es cierto, con las que la oposición se hizo sentir y dejan una constancia sobre la creciente inconformidad que hay alrededor del gobierno. Fueron en total once movilizaciones, diez plantones, todos por razones muy diferentes, contra la reforma a la salud por el deterioro de la situación de orden público o por el aumento de precios de combustibles, que fue la razón por la que hubo camiones participando en la movilización, o contra la reforma pensional, que fue la razón por la que hubo tantos mayores de edad participando en la jornada de ayer. Fueron marchas pacíficas con pocos lunares, uno de ellos en la pedagógica en Bogotá al norte, en la calle 72, y también con la sorpresiva participación del vicepresidente Germán Vargas Lleras, el hombre de cambio radical que cada vez tiene más cara de candidato presidencial, aunque preguntado él, Vargas, por su candidatura, dice, quién sabe si en el 2026 vamos a tener democracia o vamos a tener instituciones o estado de derecho. Blu Radio, Visual Radio, un año al aire. Pues un año al aire, Visual Radio es muchas enseñanzas, porque uno llega a la cabina a hacer radio, pero ahora es ponerle cara a esa radio que hacemos, y en un proyecto como Vos Populi, donde hay personajes, donde hay humor, imitación, donde hay imaginación, pues nos ha puesto Juan Pablo y su equipo el reto de reinventarnos, y reinventarnos para qué, para estar también por YouTube. Yo creo que ha sido un éxito, yo lo recibo y lo percibo porque me dice la gente. Ejemplo, mi tío Eduardo, mi tío Eduardo, que es una persona ya mayor, dice, yo ya no oigo radio, los veo por Visual Radio, y se conecta y nos ve y disfruta viendo el programa por dentro, es una ventaja. Estamos aprendiendo, y yo creo que lo estamos haciendo bien. Blu Radio, la alternativa. La oposición se hizo sentir, en Bogotá se llenó la Plaza de Bolívar, fueron allí 20.000 personas, en Medellín más de 30.000 personas, tal vez la movilización más contundente, en Cali fueron 15.000, según la Secretaría de Gobierno, en Barranquilla la policía dice 5.000 y en Bucaramanga casi 4.000, en Villavicencio 1.000 personas, sumadas unas aquí y allá cerca de 100.000 personas por todo el país. Feliz de encontrarme con ustedes, a mí me encanta entrar a nuestro canal y saber que ustedes están aquí, y quiero saludarlos a cada uno, desearle lo mejor a cada uno, pronunciar palabras de esas que ocasionan fuerza y ánimo en la vida de cada uno. Gracias por sus comentarios, gracias por contarle a otros que estamos aquí, gracias por suscribirse, aquí, con la mejor información y la mejor opinión, tú sabes. Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com Versión de esta mañana, Felipe está escribiendo el presidente Gustavo Petro, entre otras cosas, Luis Ernesto respondiéndole a un mensaje suyo en Twitter. ¿Lo vio? Sí, señor. Ok. El mensaje de Luis Ernesto, Felipe, este lo puso usted ayer, ¿no? Así es. El mensaje de Luis Ernesto dice, con una fotografía... Con un video, un video de la marcha de ayer. Hace tres años marchaban quienes hoy gobiernan, hoy marchan contra ellos. Colombia es una democracia sana. Se lo responde hace un par de minutos el presidente Gustavo Petro, Felipe, que dice lo siguiente. Sí. Hace tres años asesinaron 80 manifestantes. Le dañaron los ojos a decenas. Violaron mujeres y encarcelaron a miles de jóvenes. Decenas de ellos aún están presos. Esta vez no pasó nada de eso. Esa es la diferencia entre tiranía y democracia. Esto del presidente, Felipe... Ah, ah. Pero las cifras del presidente no mienten, Néstor. ¿Qué mujeres violaron en el paro? No, no, no. Digo, me refiero especialmente a la cifra de manifestantes que terminaron o mutilados en los ojos. No, hubo unos policías malnacidos que abusaron de su poder y dispararon imprudentemente. Póngale el adjetivo que usted quiera. Que dispararon y efectivamente le dieron en los ojos a unos manifestantes. Y los mutilaron. De ahí a decir que es una policía saca ojos que asesinaron. Esa cifra, Ricardo, de 80 manifestantes. Esa es la policía que preside el presidente Gustavo Petro. Es la cifra... Esa es la cifra de INDEPAS. Los 80 muertos en el estallido social es una cifra de INDEPAS. No, es una cifra que coincide con ningún informe de fiscalía, con ningún informe de medicina legal. Entonces... Esta es una cifra, porque ha sido fruto de debate en estos días, Néstor. Es una cifra que abarca lo ocurrido en 2020, 2021, de casos de abusos de la fuerza pública. Lo que le quería decir es lo siguiente. A ver si podemos en estar de acuerdo, Felipe. Es cierto que durante las manifestaciones, lo que se llamó el estallido social, en el gobierno Duque, hace cuatro años ya, es cierto que hubo unos desastrosos excesos de unos policías. ¿Cierto? Sí. También excesos de manifestantes. Y es cierto. Correcto. Y es cierto. Pero hace tres años salieron muchos de ellos a destrozar el país. Para allá iba, Felipe. A quemar estaciones de Transmilenio. A quemar policías. A quemar policías vivos en los CAIs. A degollar motociclistas. Entonces, lo que no menciona esta mañana el presidente es el otro pedacito de la historia, que me parece que también vale la pena simplemente... Ahí nos metemos en la discusión de quién tiró la primera piedra. Sí, pero Héctor, en honor a la verdad... Ellos salieron a destrozar y en respuesta la policía abusó. O la policía abusó y ellos salieron a destrozar, como quién tiró la primera piedra. Y si es quien tiró la primera piedra, la tiró la policía. Porque recuerde usted que este estallido social en realidad tuvo un germen en los abusos policiales del señor que mataron en el barrio Villaluz y en el asesinato del estudiante Dilan Cruz. Y están presos, ¿no? ¿Quién tiró la primera piedra? Temos la discusión. Los policías están presos. Claro, ¿dónde deben estar? Correcto. ¿Y eso qué tiene...? No, 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 porque es que... Porque se ha cumplido precisamente con que las personas que cometieron crímenes o abusos estén presos. Dígale lo mismo al presidente, Petro, porque está diciendo decenas de los jóvenes de la protesta del estallido social están presos. Dígale también al presidente y es merecido que estén presos. ¿Estamos de acuerdo? Por terrorismo, por homicidio, por tentativa de homicidio. Por supuesto, si la justicia los tiene ahí después de años, yo creo en lo que dice la justicia como siempre. Y claro, esos señores cometieron unos delitos porque claro que hubo personas civiles... Miren, yo estaba como secretario de gobierno durante el paro nacional. Ah, usted estaba... Y unos gravísimos. Yo estaba como secretario durante el paro nacional y fui testigo y presenté como secretario de gobierno de Bogotá las denuncias de casos de abusos por parte de miembros de la Fuerza Pública. Yo fui testigo como miembros de la Fuerza Pública dispararon a los ojos de manifestantes. Yo fui testigo como miembros de la Fuerza Pública mataron el 9 de septiembre a 10 jóvenes en una sola noche y dispararon su arma de fuego contra 74 civiles. Yo fui testigo, Néstor, como miembros de la Fuerza Pública, y esto es vergonzoso, ingresaron a jóvenes a portales de Transmilenio en las Américas y los golpearon a bolillos. No tengo ninguna duda. Entonces yo fui testigo de esos abusos, pero también fui testigo... Permítame, Néstor, permítame. Pero también fui testigo de cómo manifestantes agredían a miembros de la Fuerza Pública, quemaban buses... A usted, secretario de gobierno de la ética, no lo agredieron. Entonces, eso fue un proceso de profunda violencia que el país tiene que, ojalá algún día, superar esa forma de expresarse de manera violenta. El día de ayer, y eso hay que concederlo al gobierno, a nuestra policía, a la misma policía que estoy criticando por sus abusos en el año 2020, 2021, hay que reconocerle que ayer actuó de la manera... Porque ayer estaba la policía, no nos equivoquemos, la policía está siempre acompañando las manifestaciones y se comportó de la mejor manera. La policía se comportó de la mejor manera. Pero porque los que salieron a marcharse se comportaron de la mejor manera. Algunos creo que hubo unos pequeños episodios de violencia, pero los manifestantes también se portaron bien. Porque ojalá la democracia funcionara siempre de esa manera, Néstor. Entre los manifestantes... Pero no podemos... ¿Qué es lo que le iba a decir Luis Ernesto? Felipe, ayer no hubo primera línea, ayer no hubo violencia. Ernesto, ayer no hubo actos de vandalismo. Claro que la policía no reaccionó, porque no tenía nada a qué reaccionar. Ni motociclistas degollados. Felipe, ¿usted se acuerda que hace, de lo que estamos hablando hace unos años, en pleno COVID fue eso? ¿Usted se acuerda que escupían a la gente? ¿Usted se acuerda que impidieron el paso de ambulancias con bebés adentro? No, pero no importa. ¿Usted se acuerda? Pero además acuérdese de un hecho no menor en esta comparación. Entonces, desafortunadamente, cada vez que hablamos de todos estos episodios, y el trino del presidente de esta mañana, hay que hablar de los dos lados. Yo no tengo ninguna duda, Felipe, voy a repetir la calificación, policías malnacidos que violaron los principios de tener un uniforme, y que cometieron los excesos inimaginables de abusar de sus armas, de abusar de su poder. Y que la justicia está investigando, y que la justicia está individualizando. Pero además, no se nos olvide que del otro lado, de hecho vimos hasta estatual derribadas, ¿no? La derribación de Belalcázar en Cali. Pero también recuerde usted que la propia alcaldesa de Bogotá y William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos, ambos dieron declaraciones públicas donde dijeron que se comprobó que esas marchas del estallido social estuvieron infiltradas por disidencias de las FARC, por el ELN, guerrilla y bandas criminales. Sí, y eso tampoco se puede negar, y eso es evidente. No fue todo el estallido, pero sí hubo infiltración en determinados escenarios de las disidencias de Iván Mordisco, de Iván Márquez y del ELN. Felipe, ¿cuánto tiempo han pasado? Han pasado cuatro años, Aurelio. Cuatro años. Y nos cuesta todavía... Tres años. No, cuatro. En 1921. Ah, tres años. Ok, corrijo. Tres años han pasado. Y todavía nos cuesta ver los horrores que hubo de los dos lados. El trino del presidente Petro solamente esta mañana, tres años después, sigue hablando solamente de media historia. Llorando por un solo ojo y desconociendo, Néstor, o con trinos con falsedades, si se puede... O imprecisiones, digamos, del presidente Petro que habla de violaciones. Me imagino que se refiere a la patrullera que denunció haber sido víctima de violación en Cali, porque si está hablando de la joven de 17 años que dijo haber sido violada en Popayán, eso no se probó. La fiscalía no concluyó nada y no hay ninguna sola prueba de una supuesta violación. Pero la primera piedra no la tiró ni la policía ni la tiraron los manifestantes, los casi dos millones de personas que protestaron en ese paro nacional. La primera piedra la tiró el gobierno de Duque y Carrasquilla con su reforma tributaria. Esa fue la primera piedra, que fue una piedra nacional, una piedra que le sacó la piedra a dos millones de colombianos que se manifestaron pacíficamente durante un tiempo. Y claro, es innegable también que esas protestas fueron desvirtuadas y, digamos, de alguna manera tachonadas por presencia de grupos que estaban interesados en volverla a una reivindicación insurreccional dentro de su esquema insurreccional que tienen. Sobre eso no vamos a discutir. Pero que la Fuerza Pública fue un dechado, que la Fuerza Pública fue un dechado de virtudes, tampoco lo digamos así. Es que aquí no se nos olvide que vino una comisión de derechos humanos de la OEA y hizo un inventario minucioso y detallado de las arbitrariedades de las autoridades en ese entonces. Esos son episodios que la ciudadanía tiene que recoger de lado y lado. Pero, Néstor, si usted me permite una pequeña cosa frente a lo que se ha venido discutiendo en torno a la jornada de ayer... Ah, pero ya, no, no, déjeme, Aurelio. Perdóneme un segundo, ya regreso con usted. Néstor, sobre el tema de la violencia, pues se puede quedar unos días hablando de un lado y del otro, pero la responsabilidad de una explosión social en una sociedad es de su gobierno, más cuando está avisado, más cuando viene de una pandemia. Y no había que ser un genio para verlo. Casi que un año antes, con el manejo absurdo que estaba dándole carrasquilla a el tema de la pandemia, el tema económico, yo escribí una columna que concluye al final, nos vamos a quedar con la explosión social, con los muertos y sin el grado de inversión, que era la disculpa de carrasquilla para presentar esa reforma tributaria absurda. Así fue. O sea que cualquiera con un dedo de frente podría ver lo que venía. Y obviamente una explosión social, pues se cometen excesos de ambos lados. Le suplico que me disculpe un segundo, perdóneme, que es que tengo comunicación con un coronel de la policía, el comandante de la policía de tránsito en Bogotá, que está atendiendo la emergencia por el accidente que hay en la Circunvalar, en el centro de Bogotá. El accidente que termina involucrando una ruta de transporte escolar. Coronel Barrios, buenos días. Coronel. En ese momento se encuentra atendiendo los medios, ya regalen un momentito, ya le sale. Vale, vale. Ya regreso con usted. El coronel está allí en el centro de Bogotá, en el lugar en donde se estrelló el bus con la camioneta. Estás escuchando Blu Radio. Malestar entre la Junta Directiva de Ecopetrol. Baja Lechera, cuya Junta Directiva está hoy inquieta, intranquila, preocupada a juzgar por dos hechos de las últimas horas. De un lado, por su inconformidad con la plancha de candidatos que propuso el Ministerio de Hacienda para Junta Directiva y que se pondrán a consideración de la Asamblea del próximo 22 de marzo, con nombres allí que envió el gobierno, como el del viceministro de Trabajo, Edwin Palma, o la viceministra de Ambiente, Liliana Roa Avendaño. Candidatos que, a juicio de la Junta actual, no son idóneos, ni adecuados, ni convenientes para ocupar sillas en el directorio de la compañía, porque no cumplen con los requisitos de ley, tal y como además dejó constancia la Junta en el acta de la reunión del pasado 29 de febrero, donde también se dio un cambio de último minuto, de último momento, luego de que Ricardo Roa, presidente de la empresa, cambiara uno de los nombres de la lista de candidatos por cuenta de un impedimento, sacando así a Ignacio Pombo como representante de los gobernadores y dándole paso al nombre de Álvaro Torres, un conocido del presidente de Copetrol. Mataron esta mañana al occidente de Bogotá a un comerciante, lo estaban extorsionando y le llegó un sicario. Hacia las 4 y 45 de la mañana. Por el barrio, ¿me escucha? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Gracias, el coronel Wilson Barrios es el comandante de la Policía de Tránsito. ¿Usted está en el lugar del accidente, coronel? Sí, en este momento pues estamos aquí en el lugar del evento que se nos presentó aproximadamente a las 6 y 45 de la mañana. Sí, coronel, primero que todo le pregunto, ¿qué informe tiene usted sobre el estado, sobre la salud de los niños? Bueno, en este momento están siendo valorados 13 menores de edad, los cuales se trasladan en la ruta escolar, de esos ninguno presenta lesiones de gravedad, presentan contusiones, golpes, pero igualmente están siendo valorados por el cuerpo médico que se encuentra aquí en el lugar y algunos están siendo trasladados a la clínica Santa Juliana, a la clínica Marley, igualmente a la clínica San Ignacio. ¿Pero hay algo grave o son moretones, coronel? Son contusiones, pero igualmente están siendo trasladados para realizarle los exámenes médicos correspondientes y poder descartar alguna situación que puedan tener los menores. Pero en este momento podemos decir que no presentan gravea. ¿Hay alguno hospitalizado hasta ahora, coronel? Están siendo trasladados a las clínicas que le mencioné, pero solo para la valoración correspondiente en el momento que se presentó un siniestro vial. ¿Ya fueron informados los papás de los niños? Claro que sí, el colegio, que es el colegio Rosario Santo Domingo, se encargó de la notificación a los padres de familia, algunos acudieron al lugar de los hechos y están acompañando a los menores en las ambulancias para los centros asistenciales. ¿De qué grado son los niños, los jóvenes? Ellos son de varios grados del colegio, no está discriminado por grado, sino vienen haciendo la ruta y por tal motivo corresponde a varios grados del colegio. Mire, lo entiendo. Coronel, ¿el accidente es sobre la avenida Circunvalar o es sobre una de las vías que comunica al Parque Nacional justamente con ese cuadrador vial? No, es en la Circunvalar, sentido sur-norte, sentido sur-norte exactamente en la carrera primero con calle 30A. Sí, coronel, ¿quién tuvo la culpa? Pues en materia de investigación se encuentra valorándose y haciendo las inspecciones técnicas aquí en el sitio podemos decir y creemos que hubo una... ¿Coronel? ...falla de culo oficial el cual impacta lateralmente al vehículo escolar. Sí, discúlpeme, coronel, que no le escuché. ¿De quién tuvo la culpa? Una falla mecánica. ¿Una falla mecánica? ¿De qué vehículo, coronel? En este momento tenemos que es una falla mecánica que presenta el vehículo oficial el cual impacta el vehículo escolar por un curso y le provoca el volcamiento lateral. ¿Se quedó sin frenos? Estamos en investigación. Están en la investigación. Fallaron ese vehículo para que produciera sea colisión. Coronel, en este momento ¿cómo está? Porque ese vehículo, el furgoncito, la camioneta que llevaba a los niños, el vehículo quedó atravesado en la vía. ¿Ya hay paso en la Circunvalar, coronel Barrios? En este momento tenemos en este momento tenemos paso restringido a un carril por tal motivo les solicitamos a los conductores que se están movilizando por esta zona coger vías alternas como son la Séptima y la Avenida Carates. Sí, ¿y qué otras vías, coronel? Ese paso es sentido norte, sentido sur-norte. Sentido sur-norte, coronel. ¿El paso restringido es porque no han podido todavía recoger o levantar la furgoneta? Sí, en este momento pues se están haciendo los ejercicios de levantamiento del vehículo por ese motivo pues tenemos cerrado un costado de la Circunvalar y estaba habilitado un carril no más. Coronel, ¿de qué entidad es la camioneta? Usted nos dice un vehículo oficial que pierde el control. Este vehículo es de Secretaría de Seguridad adscrito al Ejército o no? Adscrito al Ejército. Al Ejército, sí, de la Secretaría de Seguridad adscrito al Ejército Nacional que es el que tiene las fallas, impacta la ruta y por eso se produce el accidente. ¿El conductor de ese vehículo está en el lugar del accidente en este momento, coronel? El conductor del vehículo ya fue remitido al hospital, él presenta una fractura en el brazo izquierdo pero también sin gravedad. Que es la camioneta luz blanca que vemos ahí de la Secretaría de Gobierno. ¿El señor es oficial del Ejército el conductor? Es un miembro del Ejército Nacional, señor. Vale. Coronel, gracias por acompañarnos, gracias por contarnos la historia del accidente de esta mañana que obedece a una falla mecánica, no sé, está explicando el comandante de la Policía de Tránsito en Bogotá. 8.33 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Mientras la gente en las calles protestaba, entre otras cosas, por la inseguridad, por el fracaso o los desaciertos en la paz total, esta mañana ese proyecto que es la bandera, una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, está recibiendo un duro golpe. Se origina en Buenaventura, donde los espartanos abandonaron la mesa de diálogos de paz que había, que era el gran experimento de paz total en los territorios afectados por la violencia. Es una ruptura de tregua con la banda, otra de delincuencia, los xiotas, que están acusados ahora por los espartanos de incumplir y hasta de tener alianzas con el ELN, que es el grupo tal vez más grande de delincuencia en esa región del país. Lo que se está acabando esta mañana es el compromiso mutuo de reducir el hurto, las extorsiones, la eliminación de las fronteras invisibles que tenían en Buenaventura sumida en una gran crisis de inseguridad y de violencia. Es una decisión, entre otras cosas, que puede interpretarse como un fracaso al llamado proyecto laboratorio o experimento de paz total que han pensado replicar en otras regiones del país. Ocho de la mañana, treinta y cuatro minutos. Hoy les tengo un tema muy innovador que está ocurriendo en Colombia porque se puso en prueba la impresora 3D más grande del país y de Sudamérica. Esto gracias a una alianza entre el sector privado y la academia, pues Cemento Sargos y la Universidad Nacional Sede Medellín instalaron la primera impresora 3D en concreto en el país para la construcción de viviendas. Es impresionante, es un aparato al que se le carga el concreto y él solito va construyendo la vivienda. Es más, tiene la capacidad de imprimir estructuras a gran escala, puede imprimir todos los muros de una casa de 50 metros cuadrados en tan solo 32 horas de impresión continua y de imprimir los muros de una vivienda completa de hasta tres pisos en tan solo tres semanas. Asimismo, en comparación con los sistemas de construcción tradicionales, tiene el potencial de reducir los costos de material hasta en un 20%, aumentar la productividad del personal de la obra hasta en un 30%, disminuir el tiempo de construcción de la obra entre un 10 y 20% y mitigar el desperdicio de materiales hasta en un 30%. Argos y la Universidad de la Universidad Nacional explican que la tecnología de impresión 3D en concreto permite tener libertad de diseños, formas y texturas. Por lo tanto, ofrece opciones de vivienda personalizadas con la posibilidad de construir curvas y formas orgánicas con variaciones de ángulos y formas en altura sin la necesidad de tener moldes o formaletas. Con estos resultados, buscan transferir tecnología a la sociedad para mejorar la calidad de vida. Argos ha invertido en este proyecto más de 5.000 millones de pesos. 8.36.4 colombianas entre las 50 mujeres más influyentes de América Latina. Ellos según el listado que publica hoy el portal financiero Bloomberg, con base en análisis de cientos de mujeres que representan avances de género en la región en materia de negocios, finanzas, entretenimiento, deportes y con énfasis en temas de liderazgo, impacto financiero de negocios e influencia social. Entrando así por Colombia en ese listado, Carol G, de la cual dice Bloomberg, que ha revolucionado la música urbana y facturó 140 millones de dólares en su gira de conciertos en Estados Unidos el año pasado. La futbolista del Chetzi, Mayra Ramírez, que a sus 24 años juega en las grandes ligas en el Chelsea y cuyo club pagó 545 mil dólares convirtiéndose en el fichaje más costoso del fútbol femenino. También está la CEO de David Plata, Margarita Henao, a cargo de esa plataforma desde el año 2020 y con 17.6 millones de usuarios y finalmente aparece la fundadora de CREPS, Beatriz Hernández, administradora bogotana del CESA, cuya marca, dice Bloomberg, se ha destacado por promover la regeneración de los ecosistemas y emplear madres cabeza de hogar. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro tiene la teoría de que en las multitudinarias manifestaciones de ayer participaron quienes no quieren cambiar al país o que no quieren perder sus privilegios. Esa es la respuesta oficial del gobierno a las contundentes imágenes muy urbanas, es cierto, con las que la oposición se hizo sentir y dejan una constancia sobre la creciente inconformidad que hay alrededor del gobierno. Fueron en total 11 movilizaciones, 10 plantones, todos por razones muy diferentes, contra la reforma a la salud por el deterioro de la situación de orden público o por el aumento de precios de combustibles, que fue la razón por la que hubo camiones participando en la movilización o contra la reforma pensional, que fue la razón por la que hubo tantos mayores de edad participando en la jornada de ayer. Fueron marchas pacíficas con pocos lunares, uno de ellos para quienes vapean, Felipe, 8 de la mañana 38 minutos y usted sigue vapeando, ¿no? No, Néstor, yo no vapeo porque yo consumo un producto que se llama Aicos, que es un cigarrillo que contiene nicotina pero no tiene la combustión que es lo que lo mata a uno más que la propia nicotina. Felipe, pero vi que finalmente con buen criterio regularon los vapeadores y los cigarrillos electrónicos porque esto no se hacía desde el año 2009, Néstor. Perdóneme, lo suyo no es vapear sino cigarrillo electrónico, ¿cierto? Es que yo no sé cómo se llama el... Es que yo meto todos... Felipe, yo no sé si es cigarrillo electrónico o no. Meto a todos esos en el mismo paquete. Sí, es el mismo paquete porque la ley... Una persona con un pitillito echando humo me parece que eso es más o menos lo más parecido a fumar modo vapeo, modo cigarrillo electrónico con nicotina o sin nicotina. Porque que un grande, que un mayor decida hacerse daño con eso, pues uno lo respeta, yo no estoy de acuerdo pero uno lo respeta. Me preocupa mucho porque he visto menores vapeando y además de eso hay gente que vapea al lado de uno. Entonces uno dice, bueno... Lo que hace la ley que aprobaron anoche Felipe para resumírselo es equiparar todas esas modalidades vapeo, cigarrillo electrónico, todo eso, ¿de acuerdo? Con los cigarrillos tradicionales. Con los cigarrillos tradicionales. Claro. Razón por la cual en Colombia a partir del momento en que la firme la sanción el presidente Gustavo Petro esto queda prohibido. Entonces ese tema... No se le puede vender a menores. Exactamente. Las mismas restricciones que tiene el cigarrillo, Néstor, igualitas, ¿no? El cigarrillo tradicional y digamos me parece interesante porque es la actualización de una ley del año 2009. No le pueden vapear Felipe a usted por ejemplo en el aeropuerto. No le pueden vapear en el transmilenio. Correcto. No le pueden vapear en la cara porque había el argumento de que claro como en ese año 2009 no estaba muy desarrollada la industria entonces eso estaba permitido. ¿Quién iba a pensar en el 2009 que iban a salir de dispositivos como este que yo le digo de AICOS o los vapeadores? Eso pues era impensable, Néstor. Felipe, yo creo... Entonces me parece que es un gran avance. Es un gran avance. Entre otras cosas esos cigarrillos electrónicos y vapeadores que nacieron en teoría para que la gente dejara de fumar lo que ha producido exactamente es lo contrario. Otra adicción. Es que la gente está entrando al cigarrillo a través de este tema. Prohibido. La ley fue aprobada en el Congreso. Intentan regular el tema cualquiera que sea su nombre. entre cigarrillos electrónicos o vapeadores. Senador José David Name, que es el autor, el responsable de esta ley. Senador Name, buenos días. Néstor, buenos días y buenos días a todos los oyentes. ¿Cuántas personas tienen ustedes el dato? Creo que sí. ¿Cuántas personas en Colombia vapean o usan estos cigarrillos como zuleta, senador? Mire, no hay un dato exacto porque hay un gran contrabando, hay una gran evasión de impuestos, pero esta es una industria que mueve más de un billón de pesos al año, sobre todo afectando directamente a nuestros jóvenes, haciéndole daño a los jóvenes como una mentira muy grande que hace menos daño el vapeo o el cigarrillo electrónico que el cigarrillo regular y eso no es cierto. Sí. Senador, ¿qué queda prohibido a partir de la expedición de la sanción de esta ley? Bueno, usted lo dijo, Néstor, no se puede vapear o fumar con quemar cigarrillo electrónico ni en universidades, ni se puede hacer publicidad deportiva, ni se puede hacer nada y está expreso en la ley de la cual yo también soy autor, la 1335 del 2009. Cuando yo hice esa ley conjuntamente con la doctora Dilian Francisco Toro, pues no existían estas nuevas tecnologías. Hicimos la ley en el año 2009, por supuesto, esto afectó directamente a la industria tabacalera y ellos se pasaron a todas estas nuevas modalidades que existen en el país y que hoy no están reguladas. Le pongo un ejemplo, un rector de un colegio no le puede impedir a un joven que vape, no lo puede sancionar. No le podía. No le podía. Sí, porque hoy todavía no está sancionada por el presidente de la república, pero digamos, esta ley no lo prohíbe, no prohíbe la venta, pero sí le prohíbe la venta a los menores de 18 años. Sí prohíbe claramente a que las tabacaleras puedan patrocinar eventos deportivos. Por ejemplo, queda muy claro en la cajetilla en un tiempo prudencial que le hemos dado a la industria legalizada para que puedan acabar con los inventarios que hay en el día de hoy, pero en un año de plazo que tienen todas las cajetillas donde viene el dispositivo tiene que decir la verdad, que esto produce cáncer, que esto mata, que esto hace daño a la salud. En algunos países han llegado más lejos y han prohibido los vapeadores, sobre todo los vapeadores que es lo que le está haciendo daño a nuestros jóvenes en sus pulmones. Felipe, ¿cuál es su tesis? Que el suyo no hace daño, ¿por qué? No, lo que pasa es que este es un producto de Philly Morris, Néstor, que le metieron entre otras cosas dos o tres billones en el estudio y produce un 95% menos daño, no es que no produzca y para quienes está hecho, no para que la gente arranque a fumar sino para que los estúpidos como yo que nunca fueron capaces de dejar de fumar se hagan menos daño. Para estas personas Senador Name como Felipe que fuman intentando salirse del cigarrillo ¿da lo mismo? Le tengo una mala noticia a Felipe Felipe buenos días Buenos días Es que la industria dice que nada más tiene un 5% de nicotina pero con ese con esa digamos ese sofisma que nada más tiene un 5% entonces la gente fuma más consume más el cigarrillo porque hace menos daño supuestamente pero si la persona ya no se fuma un cigarrillo sino se fuma 3 o 4 porque cree que no le hace tanto daño como el cigarrillo regular al final al final es lo mismo el cigarrillo electrónico da cáncer en la garganta en los pulmones No, de acuerdo Senador es decir los que fumamos los que fumamos vuelvo le digo pues estamos haciendo una estupidez con nuestra salud pero pues quienes no pudimos dejar de fumar pues nos hacemos digamos menos daño o creemos que nos hacemos menos daño no puedo contradecirlo en esa tesis Sí, sí es correcto pero ya Felipe no va a poder fumar en espacios cerrados no puede ir a un aeropuerto ya no puede ir a una universidad o un colegio en un bus en Transmilenio ya hay ley ya se lo prohíben ya la autoridad ya la policía puede solicitarle o el ciudadano común como ocurre ahora por favor no fumes aquí porque este es un espacio libre de humo antes con el vacío de la ley estaba todo permitido lo que pasa es que esta industria del tabaco se moderniza que fue lo que le pasó a Felipe entonces Felipe intentó salirse del cigarrillo tradicional y creo que es lo mismo que le ha pasado a muchas personas me dicen senador Nami que ahora están vendiendo unas bolsitas de nicotina con saborizantes usted las conoce si es una nueva tecnología que no hay combustión que no hay combustión que no hay combustión están sacando si es una nueva tecnología que Philly Morris creo que que sacó al mercado pero esa no tiene combustión yo lo que lo que estamos aquí tratando de hacer esto bueno es un paso sobre todo es que no le pueden vender a nuestros jóvenes de menores de 18 años estos productos eso es lo principal porque hay un un vacío en la legislación colombiana y actualmente se estaban aprovechando toda la industria legal e ilegal porque quiero decirle que la industria ilegal todos los productos estos que vienen de China le están haciendo un daño a nuestros jóvenes terriblemente no se sabe ni siquiera que vienen en esos aparatos traen endulzantes traen plástico traen químicos y realmente se ha dado un paso muy importante usted no sabe Néstor lo duro lo duro que fue a aprobar esto en el Congreso de la República la industria tabacalera mueve millones de dólares porque la industria sigue siendo muy poderosa la industria también se modernizó ya no venden el cigarrillo como lo vendían antes si y hace mucho lobby y bueno y visitan y entonces gastan mucha publicidad y dicen sí pero estamos mejorando los productos ya no hacemos tanto daño de eso le quiero hacer la última pregunta porque estoy aterrado padre usted que es de redes sociales la cantidad de gente que me está escribiendo sobre el tema de estos vapeadores cigarrillos electrónicos gomitas bolsas de nicotina todo esto ustedes hacen algo con el tema de la publicidad en esta ley de redes sociales senador Nami se prohíbe totalmente cualquier publicidad cualquier publicidad mire voy a decirlo honesto porque las cosas hay que decirla yo soy una persona del Caribe yo hablo de frente mire lo que lo que está pasando con Rappi usted hable en la aplicación y lo primero que hace Rappi y le mando el mensaje a los dueños de Rappi no sean irresponsables lo primero que hace Rappi es sacar una publicidad de los vapeadores Rappi le lleva vapeadores a nuestros menores de edad los distribuye entonces por supuesto esto prohíbe la publicidad en todo sentido de comercializar estos productos promoverlos pues me parece muy bien y me parece bien que se endurezcan aquí las decisiones senador Nami muchas gracias Néstor gracias a usted sobre los cigarrillos electrónicos Felipe su práctica veo que es compartida por mucha gente de fumar algo que es un poquito menos dañino pero lo fuman más claro si te sumas y te da al 100 no necesariamente Néstor no necesariamente yo no yo no he aumentado mi consumo ¿cuántos de esos bichos se mete usted en un día Felipe? pero es el mismo los mismos los mismos 20 que me metía en los cigarrillos tradicionales exactamente los mismos 20 lo que pasa es que ciertamente ¿20 quiere decir más o menos dos por hora? más o menos Néstor pero ciertamente cuando yo me una cajetilla prácticamente pero cuando yo me pasé a este dispositivo en el año 2017 recién salido lo primero que hice fue meterme a mirar todos los estudios que había en New England Medical Magazine y toda esta cosa y realmente pues si dicen que lo que lo mata uno más que la nicotina es la combustión porque un cigarrillo produce 5 mil diferentes químicos para para poderse quemar pues para poderse para estar prendido pero Felipe no llame al senador no llame al senador para que usted terminara haciéndole propaganda no 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 pero como usted me pregunta pero le voy a decir fumar de todas maneras es muy malo fumar mata siempre eso mata a mediano largo o a este plazo pero bueno ya uno de viejo decide cómo se matan lo grave es que le vendían a los niños porque el tema claro es que el tema de redes sociales el tema de tiktok esto no es que prohíban la publicidad en tiktok o en redes sociales es que los niños hacen alarde de lo que están metiendo y entonces son contenidos te acuérdese claro y se maneja de otra manera venimos de épocas como la copa mustang ah es cierto no en la que los superhéroes se acuerda de james 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 el 007 usaba cigarrillos se acuerda cuando en las películas era copa mustang copa mustang eso dejó de existir eso dejó de existir en el 2009 cuando la primera ley presentada por Lilian Francisco toro regulando el cigarrillo exactamente en el 2009 y fíjese que desde ahí uno no ve publicidad de cigarrillos no la ve pero que los adultos fumen lo que quieran ahora metieron los vapeadores y los cigarrillos electrónicos cosa que me parece me parece bien 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 yo nunca he fumado pero pero si me molesta mucho que me fumen al lado precisamente porque siento que me queda oliendo el pelo a cigarrillo la ropa a cigarrillo y siento que estoy inhalando el humo que voluntariamente no quiero todo eso que tu sientes es cierto todo eso pasa claro imagínese María Consuelo que antes le fumaba en los aviones el señor que estaba sentado al lado del avión en los aviones era horrible era horrible increíble y si usted le reclama al tipo que no está fumando no le dice tranquila que esto no hace daño y nos hemos creído increíble en un avión de 200 pasajeros había 10 de no fumar tocaba pagar más para hacerse ahí y los otros 190 fumaban todos era una cosa increíble y en las discotecas y en los bares en todas partes en la universidad María Consuelo me acuerdo los profesores eran unos fumadores enormes pues el doctor Fernando Inestrosa por ejemplo el rector de nuestra universidad se fumaba 10 cigarrillos mientras dictaba una hora de clase bueno el doctor Juan Carlos Senado recién fallecido de un cáncer en los pulmones y si es un irrespeto pero un irrespeto porque es como si le estuvieran escupiendo uno en la cara cada uno eso es lo que quiere eso es lo que no me pongo lo que pasa es que estos nuevos dispositivos y tal no producen ya ese olor pero producen otro sí Néstor otro igual de feo pero distinto no de acuerdo de acuerdo por eso me parece tan importante señor Juan Camilo en Washington Néstor un dato sobre el Aicos que aquí ah bueno creo que los los oyentes los usuarios en YouTube pueden ver aquí en mis espaldas como están limpiando el vidrio en este momento no simplemente sobre el Aicos como lo que decía Felipe aquí en Estados Unidos no se vende había entrado al mercado en el año 2019 miren ahí los usuarios de YouTube pueden ver que están limpiando el vidrio aquí atrás no se vende aquí en Estados Unidos fue retirado el mercado se vendía en un principio en cuatro estados fue retirado al mercado por una demanda porque violaba dos patentes de una esa era la British American Tobacco Group aquí en Estados Unidos pero se espera que por lo menos a finales de este año o para el 2025 vuelve a ingresar en el mercado el Aicos aquí en Estados Unidos de Philip Morris Internacional pero por razones convencionales sí, sí, sí porque ese parato está aprobado por la por la por la FDA sí pero sí, correcto está aprobado por la FDA tiene aprobación pero la FDA sí hizo la claridad que era lo que tú también ya comentabas Felipe que igual tiene efectos perjudiciales para la salud sí, claro sí, sí, sí pero bueno Felipe yo creo que hay que saludar si estamos de acuerdo padre Néstor es una magnífica es una magnífica noticia no le pueden volver a fumar y no le pueden volver a decir tranquilo que eso no hace daño que le dicen que este huele un poquito mejor que este no le deja olor y usted pelea pero sobre todo lo que más me interesa es a los niños y ojalá se acompañe con esas campañas culturales que se requieren porque es que venderle yo he visto vapeando pelados y se puso de moda se puso de moda entonces yo tengo en el edificio donde vivo padre un niño que vende que vende vapeadores o sea tengo jíbaro en el edificio ya no se llama jíbaro ese niño va a tener problemas y lo sigue haciendo no Felipe por eso digo que a mí particularmente le confieso me parece gran noticia a mí también Néstor no dejarle el dato que pidió se me acaba el jíbaro señora según la última encuesta nacional de sustancias psicoactivas del DANE 1.1 millones de personas dicen haber consumido cigarrillos electrónicos o vapeadores de los cuales de 12 a 17 años son el 6.7% es una suma una suma alta ahora María Consuelo esto lo que permite es que usted que no fuma padre usted yo no fumo que protesta por el señor que le fuma al lado y le dice ah no es que esto es oicos es que esto es cigarrillo electrónico es que esto no es combustible todo queda prohibido a partir de la fecha son las 8 de la mañana 55 minutos estás escuchando Blue Radio la oposición se hizo sentir en Bogotá se llenó la plaza de Bolívar fueron allí 20.000 personas en Medellín más de 30.000 personas tal vez la movilización más contundente en Cali fueron 15.000 según la Secretaría de Gobierno en Barranquilla la policía dice 5.000 y en Bucaramanga casi 4.000 en Villavicencio 1.000 personas sumadas unas aquí y allá cerca de 100.000 personas por todo el país feliz de encontrarme con ustedes a mí me encanta entrar a nuestro canal y saber que ustedes están aquí y quiero saludarlos a cada uno desearle lo mejor a cada uno pronunciar palabras de esas que ocasionan fuerza y ánimo en la vida de cada uno gracias por sus comentarios gracias por contarle a otros que estamos aquí gracias por suscribirse aquí con la mejor información y la mejor opinión tú sabes pues un año al aire visual radio es muchas enseñanzas porque uno llega a la cabina a hacer radio pero ahora el presidente está anunciando como si en un proyecto como Vos Populi donde hay personajes donde hay humor donde hay imitación donde hay imaginación pues nos ha puesto Juan Pablo y su equipo el reto de reinventarnos y reinventarnos para qué para estar también por YouTube yo creo que ha sido un éxito 57 minutos dos trinos el presidente está muy activo Felipe esta mañana en sus redes sociales dos trinos sobre las manifestaciones de ayer uno contra los medios de comunicación que publicaron imágenes de las marchas de la plaza de Bolívar de la avenida en Medellín totalmente llena y el presidente retuitea creo que se dice así padre retuitea repostea dicen ahora repostea entonces un mensaje de un señor cualquiera un señor fulanito de tal Julio Mario Espina ayer los medios de comunicación fueron una vergüenza y este es la pues este es la el caballito de batalla del presidente Petro y entonces el presidente comentando ese trino dice en dónde queda el derecho a la verdad y el trino tiene una gráfica según la cual Felipe las imágenes de ayer en la plaza de Bolívar son manipuladas y mencionan caracol y RC eso eso sí eso sí es la negación de la realidad total pero bueno a mí no me sorprende absolutamente nada inclusive veo que el concejal de Bogotá le contesta aquí está las fotos presidente la marcha ayer le dice aquí la mentira las cuentas son el gobierno no la oposición póngase a trabajar Felipe yo lamento informarle a los amigos del presidente Petro al presidente Petro que tengo entendido que nos escucha de vez en cuando que los medios de comunicación no tienen una salita padre para meterle más gente a las marchas no tienen una sala de de edición para adulterar la verdad no me tenga aplausos es que si no quiere el juego de las redes si el presidente no quiere escuchar al país pues va a haber problemas es fácil es el juego de las redes mire cualquier imagen que se tomara ayer de la plaza de Bolívar es fácil decir desde cualquier cuenta en una red social fulanito mentiroso porque yo tomé una foto y en esta esquina de la plaza de Bolívar había o no había no había pero es que ni siquiera es la esquina Néstor es la hora en la que se toma la foto también ayer ayer básicamente a la una a la tarde mostraban con mucho orgullo algunos que la plaza todavía estaba vacía pues porque no había llegado la gente y después a las dos de la tarde la plaza tenía una multitud importante y después a las tres de la tarde dos y media ya no tanto porque la gente empieza a salir entonces digamos este es el juego de las redes de la hora en la que se toma la foto del ángulo en el que se toma la foto no Luis Ernesto ni es cierto que las manifestaciones fueran de millones de personas ni tampoco es cierto que no fuera gente estamos hoy en el juego de la descalificación porque el presidente Petro viene diciendo que estos son los que se oponen a las reformas que estos son los privilegiados ahora esta mañana está con el cuento de que no fueron tantos como aparecieron en los medios de comunicación como usted es posible que usted le pueda hacer a Aurelio photoshop a una fotografía a una imagen ¿no? sí claro yo supongo que se puede hacer pero como aquí hay videos a no ser que uno sea Steven Spielberg y entonces le mete gente en las calles pero no veo Felipe para serle sincero el Steven Spielberg estas imágenes por ejemplo que estamos viendo esto es Plaza de Bolívar ayer ¿usted cree que esto es adulterado? no Néstor las imágenes las vimos en directo en los noticieros al mediodía Néstor pero es que es la negación de la realidad es decir y bueno a mí es que ya no me sorprende nada pero pues si él no quiere escuchar a un porcentaje importante del país que está protestando contra su gobierno pues va a tener unos problemas yo creo que estamos en diferentes versiones de por qué no hay que hacerle caso a las manifestaciones de ayer si el presidente Petro no le quiere hacer caso está en el derecho pero se va a privar de entender que hay gente que no piensa bien del gobierno no sé si sean muchos no sé si sean 80 mil o 100 mil lo que sea pero lo de ayer fue un hecho político Felipe creo que eso es indudable la policía dijo que 52 mil a mí me pareció una cifra baja si quiere que le diga por lo que pude observar en toda la ciudad